La verdad que estoy emocionada, no me salen las palabras, jamás pensé ver tanta gente, esperamos que vengan más. Anhelamos poner el pie del club y bueno, estamos contentos con toda la convocatoria que vamos a tener hoy. Diego, asumiendo la vicepresidencia del club. Así es. Fue de tanta lucha, ¿no? Tanta lucha, tantos años y la verdad que esto es un poco una caricia al alma, digamos. Muchas emociones encontradas, sensaciones y felicidad, más que nada felicidad. Saber que hoy se da el último gran paso que necesitábamos, se cierra una etapa y todo por delante para empezar a construir y levantar nuevamente el club. ¿Va por ahí, Alejandra, construcción o reconstrucción? Construcción y reconstrucción, sí, sí. Volver a poner el club de pie, necesita mucho. Bueno, ¿qué te vas a proponer vos como cabeza de grupo? Imagino que manejar el grupo y que sean un grupo de trabajo, ¿no? Sí, ya somos, ya estamos trabajando. Hace bastante tiempo que estamos trabajando. Vamos bien encaminados, por suerte. Diego, metas. Y metas, sobre todo, mantener obviamente la base de socios que se pudo afiliar en estos meses, incrementarla, ¿no es cierto?, afianzar, restablecer las alianzas y las relaciones con las demás instituciones, sea a nivel local, provincial e internacional. Y volver de a poco a darle marcha a esto, que esté poblado de pibes, de chicas también, ¿no es cierto?, abrir a todos los deportes habidos y por haber. El que quiera participar al club, desde el lugar que quiera, acá nosotros las puertas las van a tener siempre abiertas. Y por el otro lado también convocamos a que quieran venir a participar y ayudar, porque como bien dijimos siempre la frase, esto es de todos. O sea, no solamente somos la cara visible tal vez de todo esto, pero atrae un gran grupo de trabajo, ¿no es cierto?, y también tenemos que apuntar a esto, levantarlo lo más pronto posible para que vuelva a brillar como siempre lo fue.